México Republicano, una organización decidida a reconocer la realidad binacional entre México y Estados Unidos, declara estar dispuesta a trabajar de cerca con el próximo gobernador electo para el beneficio de San Luis Potosí. El presidente del Comité Nacional, el licenciado Juan Iván Peña Néder, argumenta que hay 50 millones de mexicanos con derechos electorales en Estados Unidos y entre 5 y 7 millones de norteamericanos de ascendencia mexicana que viven durante largos periodos en México y pueden votar en Estados Unidos, lo que supone la importancia que las organizaciones y la política estén directamente relacionadas entre ambos países. En el caso específico de San Luis Potosí, se afirma que por el simple hecho de ser un punto importante de encuentro, por la concentración de sus vías de comunicación, tiene un gran potencial que todavía no se ha explotado. En San Luis Potosí, centro de la República, donde vamos a empeñarnos en que empresarios norteamericanos aliados inviertan para crear un gran nodo logístico que permita que este tráfico constante que pasa a través de sus nuevos carreteros se establezca en San Luis Potosí y haya inversión directa. Diga a los potosinos, apoyen a un nuevo modelo de visión que permita que México crezca en lo económico. No, rebasemos debates falsos porque México no va a poder moverse de donde está. Estamos junto a Estados Unidos y seguiremos junto a Estados Unidos. Esto es geografía, no política. Comenta que el arranque de un nuevo gobierno siempre es una nueva oportunidad de relación y crecimiento, así que remarca que México Republicano está con las puertas abiertas para compartir, dialogar y trabajar con la nueva administración. Entonces no nos preocupa el color del gobernante, nos preocupa la acción del gobernante. Y sí queremos dejarle dicho al gobernador electo de San Luis que cuenta con nosotros para que San Luis se desarrolle más y que cuenta con esta iniciativa para hacer el bien a los potosinos. Con imágenes de Isidro Herrera, Noticieros Canal 7, América Romo. Gracias por ver el video.